Platos como este probaron muchos lanzaroteños y turistas que se acercaron durante este fin de semana a la fiesta de la gastronomía en la Villa de Teguise de Saborea Lanzarote. Una sexta edición en la que resaltaron los mejores platos con productos 100% canarios y otras tapas que también estaban muy ricas y muchos se chuparon los dedos. Bien, tenemos un tartar de salmón, no, de atún y esto era una sardina. ¡Rico! ¡Encantamos! Garbanzas con pulpo, estupendo, con un poquito de mojo de la tierra. Bien, bien, bien. Sí, muchas tapas, ¿están comiendo mucho? Algo, algo. Algo. La salchicha. La salchicha. En la feria etnogastronómica había más de 100.000 tapas diferentes y para todos los gustos. Pero es un trampantojo, es un falso puro habano, relleno, o sea, es de pasta filo, relleno de un tartar de sardina y la ceniza es sésamo negro tostado. Entonces es un pincho muy impactante porque te parece, la primera impresión es como un cigarro a medias con la ceniza, pero luego lo comes y es una cosa muy sabrosa y muy rica. Increíble y exquisito y como decía, 100% de productos canarios, que es lo más importante. Vamos a ver, esto por ejemplo, aquí yo veo champiñones. Esto es una milhoja que va con papa arrugada, champiñones y tollo, que es un producto de aquí, y va con una reducción de mojo rojo, una tosta salada. Un evento en el que los visitantes no solo pudieron degustar de las mejores combinaciones y tapas, sino también de la mejor música y ambiente. ¡Bienso! 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 ¡Bienso!